hola buenos días 8 am sao paulo brasil estamos aquí arrancando este día que se presentan los nuevos teléfonos de la línea a de galaxy de samsung y vas a ver cómo es un día de estos por lo pronto es el hotel aquí estamos pegados en la ciudad pues se parece si un poquito a la méxico claro que hemos conocido nada sea muy poco no dos lugares cercanos por acá pero bueno mucho tráfico vamos a darle a quien aprende portugués rápido es orgánico se dice igual de orgánico vidrio vídeo reciclable reciclable y lixo común de la lixo basura no sé pero aquí estamos en portugués rápido grábense bien esta cara esa es la cara de un perdedor realmente el que está suscrito no ser gaming conoce la cara de ardilla de este tipo cada vez que lo vencen un juego exacto los que no sepan cuál es la cara de ardor cuando le van ganando vayan en este momento 1-0 gaming y vean cómo le cambia la cara este sujeto si yo yo juego algo así como psicológico algo o sea tu juego psicológico para joder a la gente no no ya 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 por el coto vamos a preparar la revancha que la gente le está pidiendo no sí 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 así es este perdón un poco de contexto para la gente que no sabe de qué hablan como usted bueno este individuo se atrevió a desafiarme en smash bros ultimate pobrecito sí todo no sea pobrecito no pero sí no 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 pero sí lo desafíe cabe mencionar que era la primera vez que tocaba el juego la primera vez y este tipo ya se veía algo cascaditos de hecho se ve cascadito en serio todo 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 quedó documentado en un vídeo que ustedes pueden ver en no sé o gaming donde vamos a dejar la liga aquí donde me caí tres veces yo por torpe por no agarrar el juego hace muchos años el uno smash me caí tres veces pero estaba a punto de partirle la cara lo pueden ver en el vídeo siempre hay que ser puntual siempre para eso existen los horarios y no para qué no vamos al piso cero entonces de aquí vamos a las oficinas de samsung aquí en sao paulo y aquí estamos saliendo y la gran pregunta es si es para acá o para acá y aquí la oficina de samsung en sao paulo con unas pocas pantallas a ver cómo que se ve por aquí es el piso 20 mucho edificio abajo hay un centro comercial sesión en el de a que es en el de a pongan los comentarios si saben y como es aquí el asunto el catering lo que hay de comer o de tomar buenos agua en todas presentaciones sin hielo con hielo acá hay unos de estos panes de queso café café fuerte y unos galletitas y se acabó esta padre salud salud señores salud como andan pues hoy es turno de ver la nueva versión de hell boy como ustedes ya saben guillermo del toro ya no siguió en la franquicia lo dejó la dejó inconclusa no por él sino por razones pues más bien económicas no a final de cuentas que el boy no le no le fue el negocio que él hubiera querido el estudio no quiso arriesgarse otra vez y pues ahí murió la el arco de hell boy de guillermo del toro y ahora pues es el es un relanzamiento de la franquicia la verdad es que si le traigo ganas ahora la hizo esta este relanzamiento lo hizo un director que de hecho sigo es un dude que se llama nil marshall y seguramente varios de ustedes vieron una película de él que me gusta mucho que se llama el descenso entonces pues este dude está bastante curtido en el horror en la sangre en la violencia y justo la idea de relanzar hell boy era permearlo con todo ese sentido de violencia que cae en el cómic y que no llegó a las adaptaciones a las dos adaptaciones de guillermo el toro después saber qué tal espero no salir defraudado ya les ya les contaré qué tal ya se acabó la presentación fue ahí en el piso 20 hasta allá arriba dice sólo para pasajeros eso bien por mi portugués bueno el día está nubladón hace calor con unos 25 grados aprox humedón humedón esta sensación no pero húmedo un poquito más del ambiente aquí también hay patines hay patinetos bueno no scooters scooters son bicicletas para rentar y esta es la marca yellow estamos llegando a comer y esto no sé qué es está no entiendo no sabemos pero está está raro de lo quien sabe que sea ahorita voy a preguntar esta es la camioneta que nos está transportando aquí en sao paulo y muy bien la camioneta el problema es el tráfico pues bueno ya nos vamos ahora a la fiesta de lanzamiento digamos el show grande con invitados está un poco de la calle tráfico es una zona elegante aquí de sao paulo después de un buen rato de tráfico estamos en el expo center norte y bien esta maquinita es pura telefonía cables baterías tarjetas y otros adaptadores y cosas ahí en esta máquina y bueno aquí en el área de registro mucha gente mucha gente digo registrando y así está esto antes de que empiece mucho colorido muchas sillas por todos lados claro claro y aquí en este evento hay concursos participas tomas fotos como le ponte su grande premio increíble es que tal mi portugués ahí voy no me gustó este lanzamiento preciso conciso y efectivo ahora viene la fiesta vean en el vídeo vean qué mal jugadores pero bueno la gente está pidiendo la exactamente ustedes piden la revancha pide que nos volvamos a encontrar en en el marzo ultimate es más vamos a pararnos vamos a pararnos que se quieren dar un beso pero yo siempre como que se quiere lanzar pero se detiene no pero sí vamos a hacer la revancha la van a ver de hecho esto sale el domingo la van a ver el miércoles va a estar y si no lo han visto vayan a ver el primer round si no han visto exactamente ahí está en 1-0 gaming vean qué pasó en la primera pelea y aquí ya está la pura fiesta y lo que yo estoy buscando es un a 80 pero no lo encuentro o sea rápido rápido si tiene notch no es a 80 hay por acá será que no hay aquí ninguna 80 a 70 ahora hay niños no se ven ahorita aquí pero hay muchos niños había chavos de 10, 12 años, 8 años un padre bien organizado por fin lo encontré aquí está el a 80 con la cámara de tráctil y bueno pues ahora toca el turno como sigue la fiesta por allá toca el turno por acá a disfrutar de estos sushis y los conos que se ven buenos esto es una de las barras que hay aquí y algo muy atinado es que hay de tomar jugo de naranja, jugo de maracuña, de helado, soda, agua o agua con gas cero alcohol muy interesante y muy atinado porque el mood cambia o sea no hay nadie obviamente con las copas demás y yo creo que tiene mucho que ver que hay niños hay infantes como este y yo creo que eso cambia, cambia el mood y esto es Sao Paulo de noche, vamos al hotel como 40 minutos aquí hay mucho bache, no hay hoyo pero hay mucho bache a ver si se puede ver bien el tamaño de esta avenida, de esta calle, aquí son 4 carriles allá son otros 2, 6 y otros 2 son como 8 y luego aquí hay un río y del otro lado está el sentido contrario, eso ni Obama estoy impactado ¿impactado por qué? porque como ya saben la gente ya casi se va de vacaciones, semana santa, pide permiso en sus trabajos lo que menos uno quiere es que le marquen el trabajo, le manden correos ¿no? si quiere desconectar para descansar ajá, pero esta señorita nos acaba de poner un pretexto excelente para que lo apliquen en su trabajo no hay señal, voy a ir a un ranchito que es como tangamanda pero si existe porque no hay señal de teléfono ¿tú también viste el chavo carnal? si, 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 si o sea si vieron el chavo de seguro saben, entonces no hay señal de teléfono, o sea solo hay señal local o sea agarras una tarjetita y esa le lo metes a tu celular y es wifi ¿esas tarjetas de qué son? ¿de Tincel? pero esa tarjeta, o sea si hay telmex debe de llegar red o es wifi no sé qué clase de señor, pero voy a tener, es tan pequeño el pueblo que un modem cubre toda la área del pueblo si, cubre el área del pueblo esa contraseña o ese código, ¿en dónde lo metes? ¿a una app? es lo que voy a averiguar, porque mis primos me hacen videollamada pero no tienen señal de celular o sea no hay señal de celular y solamente vas al municipio y ahí puedes hablar por teléfono les voy a mandar video, les voy a mandar video, tienes que grabar todo el proceso de cómo se conectan la otra semana les mando video, en Tangamandapi en el municipio hay un Starbucks y un Apple y todos afuera, ahí se conectan, ¿no? les prometo que no hay señal entonces no me hablen para el trabajo o nada, que no me moleste este personajito que siempre me anda molestando bueno, pero nos debes el tutorial de cómo conectarte yo se los voy a mandar sin red celular yo se los mando que Moped no me molestes, no estoy Moped o sea no estoy ni en una posura buena, ni en una mala, yo voy a creer hasta que me enseñe y si no me enseñe nada es que está mintiendo es que no quiero que me moleste Moped, por eso invento, así que no enseñe es que Moped me va a molestar mucho prometí el video prometí o sea les voy a mandar videos, sí, se los prometo y les voy a hacer cosas de allá del racho pero no lo grabes así grábalo así, ¿va? no sé grabar, no soy tan conocero, no soy, yo solo soy de... 11 pm, se acaba este largo y productivo día, es lo que nos regalaron un vasito, una chuncha de estas para ponerle a tu celular, para que lo tengas fijo una cangurera riñonera, como quieras decirle, una gorrita y unos stickers a ver si le pongo uno a mi compu, a ver si cabe alguno de estos y ya, yo salgo, son las... ahí puedes ver, son las 23.08 bueno, no se ve muy bien y yo salgo de aquí a las 5 de la mañana yo siempre, 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 siempre duermo con las ventanas, con las cortinas abiertas digo, ahorita sale por un reflejo, pero esta es la vista de mi cuarto ahorita pues ya, ya dije el boy ya es bastante tarde ya son casi las 11 de la noche si acabó, acabó tarde la función de prensa pero bueno, aquí andamos y les quiero decir que la nueva Hellboy híjole, está... está difícil sí me gustó, sí me gustó pero váyanse al cine muy mentalizados muy hechos a la idea de que es muy distinta muy, muy, muy distinta de las dos de Guillermo del Toro esta nueva Hellboy, sí, sí, es muy sangrienta pero tiene, tiene, está como mezcla de humor negro tiene muchas secuencias de acción siento que es, siento que va muy rápido siento que el ritmo es bastante acelerado y eso no le ayuda es uno de los puntos que tocaré en la reseña escrita ahí para que le echen un lente híjole, tiene, tiene escenas bien, bien, bien buenas sí, como les decía, el director Neil Marshall, pues está curtidísimo en estos asuntos del horror y aquí se ve esta Hellboy tiene muchos elementos de horror hay muchísima sangre el diseño de criaturas es formidable en cuanto a efectos de maquillaje prostéticos y diseño de criaturas ahí se va dando un quien vive con la Hellboy 1 de Guillermo del Toro desafortunadamente los efectos CGI los visuales por computadora sí se ve que es una película que contó con un presupuesto limitado pero es de aplaudir que un presupuesto así corto no los haya limitado a los responsables de esta versión porque hay un montón de escenas con CGI hay un montón de escenas de acción hay secuencias impresionantes así, vamos a decirle vamos a decirle secuencias bastante metal cuando saben, cuando Hellboy sale con con su espada ya encornado y flamas hay escenas bien, 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 bien buenas bastante metal pero les digo, unas por otras pero definitivamente vale la pena véanla y sobre todo si disfrutan así como el humor negro las secuencias sanguinolentas así despansurrados destripados decapitados y que, insisto que nunca se pierda ese toque como humorístico definitivamente Hellboy la nueva Hellboy es para ustedes chéquenla y bueno, como está aquí la carga para mañana pues a ver aquí hay dos contactos este adaptador blanco que está a la derecha está aquí en el hotel ese es mi cargador de carga rápida ese es mi cargador de viaje que siempre llevo a todas partes cargador cargador, 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 cargador y va a esta cosa que es de varios puertos USB-C que es este a esto que aquí da lectores de tarjetas HDMI USB este USB está cargando esto que son mis audífonos con noise cancelling para todo el vuelo que duran como unas 7-8 horas esto ya está bastante descargado y también está cargando la compu ¿no? entonces bueno computadora y audífonos y esta es mi batería de 10.000 mAh que también llevo a todas partes que está cargando al mismo tiempo que con este voy a cargar el teléfono entonces bueno ahí está el arreglo baterístico unas 5 horas que voy a estar dormido espero que se llegue a cargar todo y si no pues ya veremos que pasa bye ¿qué pasó? todos están comiendo ¿y tú aquí? ¿solo? estoy muy enojado ¿por qué? la gente se queja porque yo me quejo estoy desde ayer de la madrugada intentando conseguir boletos para Endgame no se puede todo caído si bien si que todos intentan y no se puede estoy desde la mañana la aplicación la página la página tarda mucho en cargar y la aplicación error 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 y ahorita dije pues es una hora baja todos los godines se fueron a comer y me están buscando boletos en el cine donde siempre voy ya me dejó entrar elegir asientos habían muchos asientos disponibles hubo un tiempo unas horas antes quitaron la preventa yo creo que volvieron a poner más fechas más funciones más bien más salas abrían más salas y esa sala estaba casi vacía ya escojo asientos pagar paypal escojo la tarjeta realizar compra te hizo el cargo la aplicación lo sentimos no se pudieron no se pudo procesar tu compra si te hicieron el cargo comunítecate con nosotros notificación de paypal pagado sinépolis sé que me lo van a regresar pero aquí lo que me enoja es que no quiero mis boletos y es que o sea no estoy exagerando tú porque no has visto nada de avengers ni de marvel pero los quiero todo el mundo los quiere todo el mundo la quiere ver antes para que no se contamine en redes sociales tienes que verla luego luego que sale porque si no si ves un spoiler ya valió y se rompe la burbuja tantos años esperando para este gran final y estoy que me lleva la y ahorita estoy a punto de intentarlos comprar otra vez y si te vuelve a hacer el cargo y no te los da por eso por eso estoy pensando hazlo a ver cuánto fue la primera compra 106 pesos yo voy a un cinepolis que me cobran 50 pesos el boletito verdad ustedes juegan de 80 y los VIPs de así 50 pero entonces si lo vas a volver a comprar o no si a ver bueno pues ya de regreso a México es el aeropuerto de Sao Pablo Guriños esta es la salita VIP digo si puede sembrar hay que usarla 9 horas 5 y media de vuelo creo ya espero que te haya gustado lo que le va a ver por acá manda obviamente tus comentarios y nos vemos en la próxima cobertura y en el próximo detrás de cámaras bye carnal carnal estoy impactado ¿de qué? bueno este señor Uriel está dando su crítica sobre Hellboy cabe mencionar que al señor le gustó Hellboy o sea no hay nada malo en eso tengo la teoría de que le gustó porque hay mucho a sangre mucho horror y solamente por eso se le hizo una buena película sin tomar en cuenta otros aspectos cinematográficos pero es su humilde opinión ¿qué es tu humilde opinión? sí me gustó mucho que haya mucha sangre ¿verdad? hay mucho horror hay mucho despansurrado despansurrado sí me agradó mucho eso acepto que pudo haber estado nublado mi juicio por ahí pero sigo respaldando que es una película más bien de horror y que si se le ve por ahí puede que sea buena no bueno no estoy atacando nada más mi carnal me preguntó ¿qué es eso? nada más cabe mencionar que en las críticas tenía calificaciones de 1 de 2 de 3 nada más pero estoy en mi cuenta de YouTube en las suscripciones ¿no? como gente normal sigo Alex el Capo Conciencia Radio 1-0 Vegeta Willy Rex 1-0 y por allá Mad Hunter ¿no? Morsa y recordé el evento de 1-0 Academy que fue un éxito que fue un exitazo por ahí los comentarios ¿no se llenó? ¿quién se quedó? se llenó y hasta gente se quedó afuera queriendo entrar lo que sucede es que mucha gente llegó tarde por el tráfico horrendo de la ciudad sí así es pero ¿me vas a grabar o vas a estar trabajando? primero que me quieres grabar y todo yo puedo hacer las dos cosas a la vez no me está pelando no me está haciendo caso vamos a poner 1-0 Academy by 1-0 ¿no? dice aquí está es el video que nosotros publicamos sí, es el video que nosotros publicamos y nada más scrollé un solo dedito y encontramos a un fan que asistió a 1-0 Academy era una persona muy agradable era una persona muy agradable tenía mucha energía tenía mucha euforia por estar en el momento se veía que estaba listo y realmente a nosotros nos gustó tener nos transmitió la sí, 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 sí esa alegría que él tenía nos las transmitió a todos él estuvo allá con nosotros grabó todo el evento sí y uno de los afortunados que ganó unos audífonos se ganó unos audífonos se compró su playerita binaria y armó su video y lo hizo y yo que lo firmáramos todos y pues ya está el video oficial de 1-0 en el canal y también ahí busquen el de él el de Luis Vega y vean otra perspectiva yo no veo ese tipo de cómodos el Ayuwoki el Ayuwoki el Momo y el Ayuwoki hay un irrespeto pero bueno busquen ahí en 1-0 1-0 Academy Cyber Seguridad y ya y también vayan a ver el otro para que vean otra perspectiva del evento claro